Hola amigos de Tutoyain estamos nuevamente por aquí con la intención de mejorarles un poco la vida a través de estos cortos tutoriales hoy con el segundo tutorial sobre internet gratis en nuestro celular traigo una nueva aplicación ya vimos la primera que era el DroidVPN esta es muy parecida es la DroidVPN muy buena aplicación como les pasaré a explicar más adelante en el celular voy a hablarles un poquito de esta aplicación nos da generalmente 200 megas de internet diarias a veces hasta más tiene la particularidad especial y muy atrayente a cambio de DroidVPN DroidVPN si nos permite abrir el navegador Google quizás ver videos y otras cuantas cosas más porque esta aplicación usa todo el ancho de banda de nuestro operador espero sinceramente ya la he probado la he probado muchísimo y funciona perfecto espero que no sé de qué país la estés viendo si descargues la aplicación si la instales y ojalá te sirva yo creo firmemente que sí porque las configuraciones son prácticamente nulas muy pocas no se necesitan requisitos los requisitos es si eres si vas a trabajar en el protocolo UDP y TCP no necesitas y si lo vas a hacer por el ICMP si vas a tener que rotear tus células bueno pues eso era todo era como una pequeña introducción para lo que es esta aplicación tan fácil de usar y nada espero que les sirva les sirva a todos solo me queda decirles que se suscriban comenten se suscriban a mi canal colaboren para que mi canal crezca y poder como saben invertir porque esto hay que invertir mucho tiempo en hacer buenos tutoriales bueno muchachos y muchachas nos vemos ahora perdón hoy vamos a hablar de un otro un segundo programa ya vimos el primer programa para tener internet si? bueno es el DROID VPN si? nos ha servido mucho pero en esta ocasión vamos a hablar de otro muy parecido se llama DROID VPN Tiene algunas mejoras como son el anterior daba 100 megas este da 200 megas de internet megabyte y nos permite navegar por google y abrir face hasta quizás abrir videos porque en ocasiones nos da hasta más de 200 megas si? es un programa muy sencillo sencillo de usar tiene la particularidad que no necesita ser ROT si usamos los protocolos UDP y TCP en cambio si usamos el protocolo ICMP si tendríamos que rotear nuestro celular bien muy bien habiendo dicho esto pues vamonos a la aplicación ahí la tenemos espero que pueda tener internet pues la he estado probando todo el día quizás no tenga vamos a ver ahí la está ahora vamos a pasar a explicar el primer y segundo renglón lo vamos a dejar tal cual como está no vamos a mover nada el tercer renglón que es el de los servidores vamos a escoger uno gratuito el que ustedes quieran pero que sea gratuito si? gratuito yo voy a escoger este el 7 bien ahora en la en el cuarto renglón en e-report si? miramos le quitamos el cero y vemos que es e-report podemos colocar varias configuraciones tenemos que ir probando ir probando números ir probando servidores en el momento que te conecte pues verás bueno yo colocaré 1200 200 y aquí en e-report lo dejaré tal cual en el protocolo que está en el cuarto renglón quinto renglón si? como ya les había dicho antes el protocolo UDP y el TCP no necesitan root si? lo pueden ejecutar si ustedes les conectan UDP en TCP está bien yo voy a usar el protocolo ICMP puesto que tengo mi celular root eso es todo lo que necesitamos ahora le damos en la pestaña conectar en la descripción del video voy a dejar varios puertos R-ports y L-ports para que ustedes puedan configurar pero esto es solo cuestión de que ustedes vayan poniendo números ahí al azar y se conecte como ven está autenticando está finalizando la autenticación y listo ya se conectó bien como ven aquí ya nos dice que estamos conectados al servidor gratuito va 7 3 segundos 4 segundos de conexión ok listo ahora salgamos y vamos a Google probablemente no conecte pero bueno esperamos está un poco pesada mi dispositivo está un poco lento bien ingresamos alguna búsqueda toquemos coati esta página web no está disponible vamos a cargar de nuevo como les había dicho antes antes de anteriormente antes de empezar el video he estado todo el día probando la aplicación estos días todos estos días y pues creo que estoy un poco sin banda ancha sin conexión pero vean a pesar de que es poca la conexión conecto está conectando esta aplicación pues tiene una un gran gran como que se llama punto positivo que nos permite aprovechar todo el ancho de banda de nuestra red del operador que usamos les dije un poco lenta pero abre bien vamos para el propósito del video está bien cerremos esta página como vieron hay conexión un poco lenta pero funciona ahora vamos a con el whatsapp listo está abriendo la aplicación como les dije está un poco lento mi dispositivo aparte la aplicación para grabar la pantalla del cel es un poco pesada también creo que es una de las mejores aplicaciones porque no tenemos que sino solamente ser usuario root podemos responder como ven no me ha permitido me dice que la aplicación whatsapp no responde vamos a decirte que espere vamos a buscar otro listo vamos a enviar algo otra tacita de café y esperamos como ven ya fue enviado muy buena aplicación solo que estoy sin por decirlo así sin ancho de banda en este momento ya la he gastado hay servidores lentos hay servidores más rápidos es solo cuestión de que vayan probando van probando probando a ver cual cual más les sirve como vieron pues desconecto eso era todo amigos espero que esta aplicación les puedan servir en el país que sea se ha probado en toda suramérica y ya ha funcionado perfectamente en casi todos los operadores pues nada pues nos vemos en una próxima ocasión chao nos vemos nos vemos Gracias.